Buenas fans de los juegos de anime, seguimos con los vídeos What If, Episode Battles, con los Sparking Episodes. En esta ocasión toca Jiren porque es un pelín complicado y seguramente gente no lo habrá hecho bien. Por ejemplo, un chaval me lo preguntaba ahora en comentarios y digo, no sufras que el vídeo se está haciendo. Lo estoy haciendo ahora casi a las 4 de la tarde del martes. Bueno, supongo que no son las 4 ya, pues a las 4 y media 5 será subido. Pues muy fácil, sabéis que en la serie original Jiren va hacia Kale y la tira fuera del escenario, pero la deja a cabo por un buen rato. Pues en este caso tú tienes que decidir que no, que no haces nada. Y así la historia cambia un pelín y hay el combate clave para tener el Sparking Episodes y el final especial de Jiren. Vale, aquí hemos dejado que Goku y Kale luchen un rato y esto supongo que hace que Goku esté un pelín más cansado. Y esto supongo que va a ayudar al final, pero bueno. Ahora, aquí tenemos combate contra los androides y Goku. Aquí Jiren está con ellos. Este combate, la línea temporal, estos tres, es decir, Goku 17 y 18, luchaban contra el trío de las Marías, Ribrian, Rossi y Kakunza. Esto seguramente IlloJuan o TheGrefg no lo sepan, porque ahora un colega mío me ha dicho tú, tú, que el IlloJuan preguntaba por qué el Freezer era de color amarillo a estos niveles. Son unos posers de Dragon Ball que no tienen ni idea, es que realmente van muy justitos, pero sí, sí, Dragon Ball Sparking, el juego de su vida. Pues nada, este combate lo tienes que ganar sí o sí, no cambia episodio ni nada, es un combate contra Estros 3 y Goku Blue y nada, lo ganas y tan tranquilo. Y sigues a otro, luego sigues a otra casilla, vale, aquí contra Goku Blue, pero claro, este será el combate que hará que Goku se transforme en Migate, me parece. Bueno, ahora estamos aquí viéndolo, este es el primer combate, después de decir que no quieres ir a luchar contra Kale, aquí dices, no vas, pues te sale este combate. Si no, bueno, los del modo historia normal, que al fin y al cabo son muy parecidos al de la serie, pero claro, al no estar todos, vale. Aquí Goku Blue pilla, muy bien, Jiren ahí, pam, 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 recordad que hemos decidido no ir con Kale y se abre un nuevo escenario y una nueva línea, vale. Vale, aquí Goku Out, el Blue ha caído, vemos como Jiren lo destroza y Jiren está diciendo, hostia, aquí no tengo un rival en condiciones ni queriendo. Pobre te Jiren, pobre te Jiren, pobre te Jiren, pero el poder del guión es muy poderoso y Goku despierta el Migate no Gokui Omen, el... Sí, claro, yo le llamo Migate no Gokui Omen o Ultra Instinto Signo, esto es verdad, Ultra Instinto Signo. Pues sabemos que con el signo Jiren va a ser, entre comillas, están muy igualados, es decir, que aún no toca el Ultra Instinto completo. Pero bueno, aquí toca este combate, lo tienes que ganar, bueno, aquí ganamos a Goku Migate no Gokui Omen, ahí, el cabrón me tira aquí un ataque. Aquí, aquí, venga va Jiren, el tío quería hacerme una contra, le tendría que haber hecho un agarre. Vale este combate, hostia, quizás es de tiempo este combate, eh. Pero bueno, ya veis que Goku está... Ah, no, no, perdón, perdón, es que claro, esto lo hice ayer por la noche, bueno, algunos combates. Y claro, y este combate, después de ganar a 18, 17 y Goku Blue, luego luchas contra Goku, Ultra Instinto Signo y contra Hit. Que Hit realmente sí que es un combate que hubo la línea temporal normal de los mejores combates del torneo de poder. Y donde Hit, usando sus triquiñuelas, está a punto de ganar a Jiren, eh, ahí al loro, eh. Pero bueno, aquí ganamos a Hito, también veremos la misma animación que en el anime, cuando lo saca Jiren a Hit. Ahora le tiramos de aquí el rayito, no se lo ha comido, venga va, acaba, acabamos combate. Y Hit sí que está fuera de la partida, ¿veis? Igual que en el anime esto. Con el Warida. Hostia, adiós Hit, el más... Bueno, más poderoso del Universo 6, no sé si decirlo. Porque Kayle debe tener mucho potencial. Pero el que tiene más triquiñuelas, seguro, y el más peligroso también. Vale, aquí el amigo Jiren ha reventado tanto que se pone a meditar. Y este es el combate que hace que puedas al final hacer el Sparking Episode. Tienes que luchar en esta nueva línea que sale de combates contra el Roshi. Y este combate, luego al final, si ganas de forma súper rápida, sí que te permite tener el final feliz. Porque aquí Roshi le dice... Goku es una persona muy adaptable, es una persona también muy especial. Si quieres un rival a tu medida, es él. Así de claro. Confía en Goku, confía en Goku. Y hostia, y Jiren dice... Hostia, pues sí, este tío sí que es especial, sí. Aquí apelamos al pobre maestro Roshi. Que bueno, que al fin y al cabo sabéis que Jiren está... Un pelín tocado de la cabeza por el tema de que un malvado, un malvado random, mató a su maestro, amigos, alumnos. Luego, él buscó la fuerza absoluta. La gente que estaba con él le dio la espalda. Es decir, que el tío... El tío lo que quiere es realmente... Tener de vuelta al maestro. Que era... Y claro, cuando ve que Goku tiene un maestro, pues empatiza más con Goku. Y ahí le dice esto, que Goku es una persona especial, que puede ser su gran rival, que se adapta, etc. Pero Dispo, pues, el tío pasaba por ahí y al fin y al cabo es un torneo y se tiene que sacar a la peña. Jiren no se cabrea porque al fin y al cabo entiende que esto es un trabajo en equipo, pero las palabras de Roshi le han calado hondo. Vale, ahora seguimos aún en la nueva línea. Este es el último combate. Y luego ya empalma con el combate final, que tiene dos What If. Lo normal es perder, es decir, que el universo 7 gane el torneo. El otro es ganar y el otro es el bonito, el bueno. Pero primero tenemos que ganar este combate que es complicado, complicado, ¿eh? Porque es Vegeta, 17, Freezer y Goku. He sudado tres o cuatro veces, ¿eh? Porque claro, si quieres What If lo tienes que hacer en normal, si no es imposible. Pues nada, aquí vienen Freezer y 17. Vamos a pasarlo rápido. A la cuarta, eso sí. Los tienes, no hay ni tiempo ni nada, pero los tienes que ganar. Los tienes que ganar, sí o sí. Vale, aquí el 17 me pega. Ahora, un momento. Vale, 17 fuera. Ya lo hemos sacado. También sacamos al Golden Freezer. El amigo de Illo Juan, ¿eh? Golden Freezer. ¿Qué hace el Freezer amarillo? ¿Qué hace? Luego viene Vegeta Blue. También lo dejamos fino. Aquí nos estamos cargando los del universo 7, que da gusto. Pero al fin y al cabo no los gana, porque al fin y al cabo la pelea final Canon 17, Freezer y Goku, pues sí, sigue estando. Vale, ahora aquí tenemos un combate contra Goku Blue, que lo tienes que ganar. Pero es que luego hay una escena, pero si te vuelve a ganar no cuenta el combate como ganado. Es que es una locura. Tienes que ir muy a piñón en este Watif, ¿eh? Vale, aquí Jiren gana a Goku. ¿Ves ahí la casita de Feno-sama? Que seguramente pregunta quién es de ese de la cabeza azul y grande. Vale, aquí escena, la última escena cinemática, entre comillas, de la otra línea. De la línea de observar a Goku y a Kai luchando. Y aquí le dice que son los últimos que quedan en pie. En teoría en pie se refiere a que seguramente 17 y Freezer están por el tatami, por el ring, perdidos. Pero el amigo Vegeta sí que está eliminado. Vale, y Goku al final, contra las cuerdas, saca el migate y vamos aquí a pelear duro. Claro, esto ya es como si fuera el combate anterior del combate final. Pero claro, al ser en otra línea, digo, si lo pierdes y sales, tienes que volver desde el inicio luchando contra 17. Y esto es lo complicado, porque a Roshi ya lo has ganado, que es lo importante para hacer el what if. Pero es una locura, tío, una locura. Me he estado así, tres, cuatro veces. Vale, aquí meditamos y Goku saca el Ultra Instinto completo. Aquí es como siempre. Aquí ahora Jiren va a recibir palizas, se va a cabrear y dirá, no puede ser esto. Y es el momento que saca la radia y saca el full power. Esto es como, si haces la historia normal, sale igual así. Porque al fin y al cabo Jiren también pierde en la historia, su historia normal, acaba perdiendo. Pero si haces los what if, tiene, como he dicho, dos. Vale, ahí le da al Ultra Instinto completo. Y, bueno, ya se acabó. Vale, bueno, no, no se acaba tiempo, me parece. Vale, aquí siguen ellos luchando y ahora le pasa a Goku lo que está a punto de ganar. Y recordáis, yo pensaba que había sido Freezer que había disparado a Goku. Cuando lo hicieron en el anime, que estaba como de color negro. Y Goku, cuando pierde el Ultra Instinto, empieza a chillar y sale sangre. Digo, es el Freezer que se le ha ido la castaña y se quiere vengar. Pero no, no, no. Fue que el Ultra Instinto se fue a tomar viento. Porque Freezer sabe que Goku era muy bobaina. Sabía que iba a hacer la promesa de devolverlo a la vida. Esto lo tiene clarísimo. Vale, pues ahora, esto es como en el modo historia normal de Jiren, sin what if. También vemos esto, porque esto al fin y al cabo es del canon de la historia normal. Y cuando Goku pierde el Ultra Instinto, estos dos intentan ganar tiempo. Pues aquí lo que tienes que hacer es, si has ganado a Roshi, puedes ganarlo súper rápido. Si no has ganado a Roshi, si no has ido por la otra línea temporal, ahí el final. Pero es un final menos bonito. Pues nada, aquí empezamos otra vez. Hostia, 17 cuantas veces he luchado, macho. Si ya parecemos primos tú, que lo he visto más que a mucha gente en días. Vale, aquí el 17, el Golden Freezer ya está afuera. Y aquí ya digo, tienes que ir a ganarlos a piñón. A piñón, Goku sale en estado base, como es de la serie. Tienes que ir a piñón. Y si has ganado a Roshi, pues tendremos la escena Sparking, la bonita. Vale, como veis, Goku sale en estado base. Y bueno, ya ahora veremos... Bueno, veremos igualmente la escena que sale en el What If 1 y la que sale en el What If 2. Porque tienen correlación. Vale, aquí ya estoy a punto de vencer a Son Goku. Me encanta el Jiren en japonés, es Cristo, tío. Es Cristo. Pues aquí hemos hecho ganar a Roshi y ganar a estos tres súper rápido. Es decir, que la escena Sparking va a venir ahora mismo. Venga, va, juego, dale, dale. Pues aquí, esta escena sale, tanto si has luchado contra Roshi o no, si los ganas. Es decir, que tú eliminas al Universo 7 del Torneo del Poder. Aquí Goku con una sonrisa mira a Jiren y nos vamos porque nosotros somos de este universo. Es nuestra casa. Ahí Jiren piensa... Me lo has puesto difícil, ¿eh? No te llegas a desmayar. Pero lo bonito es que si has hecho en la batalla contra Roshi, pues ya lo veis vosotros. Son Goku vuelve en lugar de su maestro. Salva a Goku en lugar de... Bueno, y a todos los universos en lugar de salvar a su maestro y sus amigos fallecidos. Y nada, a mí me habría gustado... Ya no hay nada más, es la escena y ya está. Me habría gustado... Un combate final contra Goku Ultra Instinto. Pero bueno. Pues nada, chicos. Esto es el What If de Jiren. Un pelín... Complicadete, pero bueno. Ya está. Venga, hasta luego. Son Goku... Ya ha de ser un hombre que no es tan difícil. Hemos estado esperando en el cielo. Hemos estado esperando en el cielo. Son Goku... ¡Toppó! ¿M? ¿Qué pasa?